Aunque haya problemas en la familia, porque no todo el tiempo no los hay, en toda la familia los hay, pero en este caso porque Jenny le hubiera gustado vernos a todos unidos, tú sabes cómo era ella, tú sabes cómo era ella y que le gustaba toda la unidad de la familia, de la mamá, del papá. Ella tenía una frase inolvidable, bueno, que a mí me enseñó muchísimo, ella siempre decía, la madre es espesa. Sí, ajá. Y entonces ella quería, me imagino que para ella fuera una gran alegría, que todos estuviéramos ahí, que todos sus hermanos, porque mira, primero conoció ya madre y padre. Así es. Su padre, sea lo que sea, sea lo que sea el señor Rivera, fue un buen padre para ella. La llevó al estrellato, la enseñó, le fue teniendo paciencia y paciencia hasta que Jenny sola pudo llegar, ya con el estudio y todo, ¿verdad? Pudo llegar hasta donde fue. Entonces, pues yo creo que tenemos derechos. No conoce a sus hermanos, pues también, y luego sus hijos, pues todos tenemos los derechos, ¿verdad? De estar allí, en esa estrella. Sí, no es por el sol, sino porque es una satisfacción muy grande, yo creo, el darnos cuenta que ella llegó hasta inmortalizarse en el paseo de Hollywood. Sí, exacto. Esa es una emoción muy grande, al menos para mí sí. Claro, porque tú tuviste la dicha de estar en sus comienzos, en sus principios, que ella cantaba, que andaban, que no se podía tomar una botella de vino, dices, que no podía pedir una champán porque no había dinero, pero cuando a ella ya le fue bien, hubo dinero para todo. Ah, no, sí, definitivo. Me acuerdo que una vez fuimos a comer, le fue a hacer una entrevista a Jessica Maldonado, y saliendo de ahí, Jenny le dijo, te invito a comer, y fuimos a comer a un restaurante que Jessica escogió un restaurante chino. Ajá. Entonces, ella sabía de ese restaurante, no sé, y nos sentaron en la barra, entonces Jessica pidió un champán, un Dom Perignon para ella, así chiquito, y yo me quedé, y dije, en una torre, entonces yo no voy a pedir nada porque eso cuesta mucho dinero, entonces, y Jessica se fue al baño y le digo, oye, Jenny, si te alcanza, te alcanza porque si no, yo te presto. Se me quedó, se me quedó mirando y me dijo, no llena el té, ya gano lo suficiente para comprarle ahí el champán y a ti tu vino, así que pide vino y de hoy en adelante, nada de pobreza, ya no vamos a sufrir, tú vas a pedir tu vino en cada comida. Exacto. Y así fue. Sí, sí, exacto, porque pero al principio se pasaron hambres, necesidades. Muchos sacrificios. Dormían en el carro. En la camioneta dormíamos, nos hacíamos bolitas. ¿Es la camioneta que tú tienes todavía o no? No, era otra, era una verde, era así como color hoja, parecía, pero estaba muy bien equipada por dentro, nueva no era, pero estaba muy bien equipada, incluso tenía unas televisioncitas así para que los niños pudieran jugar, o los músicos. Entonces ahí dormíamos a veces, entonces ahí dormíamos a veces, o llegábamos a un hotel y pues dormíamos todos en bola. Pues sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que viajaba con nosotros también su asistente personal, Yossi, Yossi o Jessi, muy buena asistente, de verdad. Sí, ella estaba casada con un músico del grupo de Jenny, no me acuerdo cómo se llamaba el músico, pero ella sí, muy buena asistente, no sé, yo no creo que ella tampoco esté invitada, pero lo que sí me recuerdo es que era muy eficiente. Es que desgraciadamente no vemos el pasado, no vemos cómo empezó, no vemos quiénes estuvieron allí cuando ella más necesitó de la ayuda, por ejemplo, de una publicista como tú, de alguien que la llevara, de uno que la llevara a la radio, como por ejemplo, también este Miguel, ¿Miguel qué? Miguel Torres llegó muchísimo después. Miguel Torres llegó muchísimo después, pero también le ayudó. Sí, pero fue muchísimo después. Ya cuando ya estaba, ya cuando ya era Jenny Rivera. Ella ya era Jenny Rivera, sí. Oh, y pues bastante gente que, ¿qué le ayudaron con el vestuario? ¿Qué le ayudaban que hace esto al otro? Con el maquillaje. Con el maquillaje. Con el pelo, con toda la transformación que hubo, ¿no? Exacto. Porque fue una metamorfosis, y no solamente eso, sino que tienes que hacer ejercicios y contratar al que, ¿alguna vez estuvo aquí el que le enseñó? Sí, ajá, sí, este muchacho, sí, ¿cómo se llama? A Wilfredo, no, no me acuerdo cómo se llama. Sí, hace poco que estuvimos aquí. También él fue con Rogelio Martínez. A Neaguas creo que se apetece. Sí, también le dio a Lupillo, le dio a Juan. A Lupillo, sí. Le dio ejercicio, todo estuvo. Nomás que a Lupillo me lo puso así como un torito. Sí, sí, pero ya no está igual, ya salió con 40 libras menos de allá. Ay, pobrecito. Sí, lo abracé yo y así lo apreté porque estaba bien delgado cuando salió de allá. No, pero sí hubo muchísima gente, o sea, fue un engranaje, ¿no? Fue realmente, y yo de verdad estoy muy agradecida con todas esas personas que nos ayudaron en un momento determinado. Sí, claro. Y, por ejemplo, si hay alguien a quien yo le tengo que agradecer de lo que son los periodistas, sin duda alguna, es a Pati Lavalle, productora de Telemundo, entonces. Ahora trabaja para Univisión, creo, ¿no? Parece ser que sí. Sí, parece que sí. Y Pati Lavalle me ayudó muchísimo, Chichi Magaña, sobre todo Niner Ríos, Niner Ríos, wow, con su programa de Buena Onda. Ah, sí, ajá. Le salió al programa, Ninet, un saludo también para Niner Ríos, que tuvo mucho que ver también en la... Sí, entonces, ella nos ayudó muchísimo, y luego también, por ejemplo, en México, a Óscar Velázquez, al muchacho este, a Eleazar, a Eleazar Ramos, que trabajaba en... ¿Excelcius o no? No era, un periódico, ¿no? Él trabajaba en Furia Musical. Ah, en Furia, de veras, Furia. Sí, era el asistente, Eleazar, era su novia, decía él, de broma, sí, y era el asistente de Blanca Martínez. ¿De Blanca Martínez? Sí. Ah, ya no he sabido yo de Marta, de Blanca ya no se ha comunicado con nosotros. Está muy bien, está en un programa de televisión ahora. ¿Sí? Sí, nosotros, el día de mi cumpleaños, ella me felicitó y puso... Sí, oh, qué bien. Muy linda, pero en realidad fueron muchas personas en México también. Muchas personas, músicos, muchas personas que... El temblor norteño. Que estuvieron ahí, el temblor norteño. El temblor norteño, sí. La verdad de las cosas es de que es bonito recordar. Claro. Y a veces también entristece, ¿no? Porque dicen, ¡ay, guau! Y ya algunas de esas personas incluso ya se murieron. Sí, muchas. Estábamos viendo ayer unas fotos, porque andamos haciendo un abaniquito, y estábamos viendo una foto de que cuando recibió su premio, lo nuestro, con un vestido azul, y que está bien bonita, bien maquillada. Le dije, ¿quién te maquilló ahí? Mi hija me dijo, este Jacobito. Le dije, ¡ah, qué bonita te dejó! Es que él tenía, era un artista para maquillarlas también, él hacía, pero bien bella, se miraba. Pero el primer premio, lo nuestro, ¡ay! Me recuerdo, fue bien chistoso, porque llegamos a Miami, y según nosotras, nos dieron una habitación a cada una, cercanas, pero nos dieron una habitación a cada una, y dijimos las dos, ¡ay, estamos libres! ¡Qué padre! Por primera vez estamos libres tú y yo, ¿no? No, nos la vamos a pasar bien. Y estábamos almorzando, cuando volteó así de reojo, y veo que don Nelson me andaba buscando. Y le digo, ¡ay, en la torre! ¿Quién crees que está aquí? No voltees, no voltees. ¿Quién? Me dijo. Le dije, ¡Einstein! No la fiegue, sí, aquí está Einstein, así le decía ella a Nelson, en la torre. Y luego después, no sé cómo volteó para la... Y sí, ella llegó, ¡oh, la combustón! Y se sentó con nosotros, ¿no? Y al rato volteó otra vez, y ya había llegado Juan. Y le digo, ya se nos llevó. ¿Qué pasó? Le digo, pues llegó tu marido, ahí está Juan. ¿El Juan López? Sí. Entonces los dos llegaron, y nosotras creíamos que ya nos sabíamos, la íbamos a pasar a todas. Sí, según andaban libres ustedes. Según nosotras andábamos libres. Esa noche fue muy interesante y muy importante para Jenny. Sí. Y tuvimos el privilegio de compartir con Germán Lizárraga, sí, que también fue reconocido esa noche, y estuvimos en una sola mesa, y Germán le dio un consejo, estábamos Juan, Nelson, Jenny y yo, y don Germán le dio un consejo, y le dijo, mija, eres muy simpática, nunca cambies, porque tienes, no solamente tienes talento, tienes mucho carisma, mija, así le dijo don Germán. Y así era cierto. Sí, sí, claro que sí. Sí, y este, ¿qué te iba a decir? Sí, a tanto, tanto que, que batalla. Yo le digo a las nuevas, a estas generaciones, a las nuevas generaciones, que no es fácil. No, para nada. Uy, Jenny no fue de ahora a la mañana, cuando ella subió, sufrió mucho, batalló mucho. Nos tocó batallar bastante, pero yo creo que, que dio, lo que, lo que hicimos, los sacrificios que hicimos al principio, sí, funcionaron, lo que sembramos, ella cosechó. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y ahora los artistas se cansan muy rápido. Sí, y verdad, luego, luego. Y luego, luego, ya, quieren ser famosas, y esto, y luego, o se comportan como si fueran famosas. Como si fueran, exacto. Sí, sí, y no, esto es de, dale, 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 no solamente, no solamente es una inversión económica, es una inversión de tiempo, es una inversión de muchísimas cosas, pero yo creo que ella tenía su objetivo, y ella, de verdad, de verdad, una persona muy apasionada, ella sabía lo que quería, sabía que lo iba a lograr, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.